Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo, que os traigo un super, hiper, mega haul de Navidad, de cositas que he comprado para Navidad y para no Navidad, o sea, de todo, hay un poco de todo pero cosas preciosísimas compradas en primar, ya de cara a regalos navideños y a cositas navideñas, por ahí podéis ver el papel así que si no te quieres perder este super haul navideño de primar grandísimo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a empezar por la bolsita, ¿por cuál empiezo? Voy a empezar por la grande y luego enseño todas las monerías que hay aquí en la pequeñita y es que la bolsa grande también la he comprado y la he pagado en primar, es de Navidad, mirad que colores más bonitos lleva ahí el reino, Papá Noel, el muñequito de nieve y el árbol, super bonito y esta tenía un precio de 2€ también había una de Mickey o Minnie navideño, pero esa ya valía 4€ y me parecía un precio excesivo esta por 2€ está genial, aparte pienso utilizarla para el día de Nochebuena cuando vaya a dar los regalos, si es que podemos a casa de mi madre pues llevaré ahí todos los regalitos envueltos y me sirve pues como cestito para llevar los regalos navideños así que está genial, le voy a quitar el nudito que le hice un nudito aquí está aquí lo segundo que me sale es este papel de regalo, está genial de precio porque vale 1,30€ y trae 8 metros ahí lo podéis ver trae 8 metros de papel de regalo y me gustó mucho este en verde mid con pingüinitos en realidad lo eligió el bombón, pero le va genial la envoltura con la bolsita y como es la bolsa donde voy a llevar los regalos pues está genial y lleva 8 metrazos de papel o sea tú compras un rollo de estos y yo tengo para todas las navidades, para todos los regalos, nunca me falta y 1,30€ me parece súper económico os voy a enseñar dos cositas que me salen aquí de New Yorker que entremos el otro día a comprarle cositas al papá que le hacían falta y yo me cogí estos calcetincitos en gris ahí tengo los tickets, me dieron también como un descuento como una tarjeta del Black Friday, Black Quick con el 10% y el 20% para comprar en tal día y los calcetincitos en gris me parecen muy monos porque son muy bajitos para unas zapatillas que tengo que no se puede ver el calcetín y salen a 4,99€ los tres pares son en gris clarito y está genial yo siempre os digo que los básicos estas camisetas y los calcetines y eso me gustan muchísimo también de New Yorker está ahí haciendo carreras con Primar no sé de qué tienda me gusta más este es un básico 6,99€ me cojo la talla L por el tema de la barriga que ya estoy casi de 8 meses es de manga larga, de canalé en negrita y esto me salva mucho los últimos meses ya del embarazo porque es que, ¿dónde meto yo mi barriguita? ¿dónde la meto yo? así que está genial, 6,99€ y los calcetincitos es lo único que cogí de New Yorker y ya os voy a pasar a enseñar todo lo de Primar vi este bolso y me enamoré este bolsito de aquí lo tenéis en Primar en negro y en este rosa empolvado y este, diréis, ¿por qué se ha comprado este un bolso? pues para ir al gimnasio no es no es para ir al gimnasio es para el bolso de maternidad para ir al hospital a dar a luz a mi niña, a mi Adriana que doy a luz a final de enero y no tenía, en esta casa no tenía ningún bolso o sea, el que utilicé para llevarme en el embarazo de, en el parto de Jimena lo tengo ya destrozado porque lo hemos utilizado de bolso de viaje de todo y era de woman's secret y de maternal y este ha costado 18 euros que me parece que está ahí lo podéis ver genial de precio tiene unas cintas preciosísimas en rosa luego trae una cinta dentro grande que se engancha aquí y aquí para si te lo quieres colgar lo que es estilo bolso de pues bandolera bolso grande de viaje creo que tiene una capacidad perfecta para echar mis cosas aquí voy a echar mis cosas y la del bebé y cuando la tenga preparada pues grabaré el vídeo de que llevo en mi bolso para dar a luz pero me parece precioso tanto si es para fin de semana como si es para el gimnasio para lo que queráis viene súper reforzadito es acolchadito el rosa empolvado me parece precioso luego trae aquí un bolsito más un bolsillito más chico para echar el móvil y dentro el resto de cosas y 18 euros está genial y como no tenía bolso pues ya tengo mi bolsa para ir al hospital la teníais ya como he dicho en negro pero a mi el rosa sé que es más guarro sé que es más sucio pero es que el rosa empolvado ese es que me puede es que me puede porque me encanta luego que más cositas me cogí voy a ir sacando cosas varias lo que vaya saliendo cogí esta bolsita de agua caliente que me parece puro puro amor tiene aquí como el colgador es todo de peluche suave 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 con este cordoncito por detrás tiene aquí la apertura con velcro para rellenar la bolsa de agua caliente y le caben dos litros y esta la cogió por pura necesidad cuando ya estábamos pagando he visto una que era así en la caja pero con motivos navideños roja y dice la muchacha te la puedes llevar si quieres y digo pero de navidad y luego cuando pase la navidad que hago con la bolsa la guardo y digo voy a mirar voy a echar un vistazo digo voy a apagar y ahora echar un vistazo y luego vi esta que la tenéis también en tonos grises y en este rosita y esta la necesito todas las noches porque para ponérmela con agua calientita como ponerme en la zona de la espalda en la zona de todos lados así que me la he echado por pura necesidad de que yo tengo una manta eléctrica pero no la tengo en este piso y pues con una bolsita de agua me hace el mismo apaño y me la pongo para pues sobre todo por la noche que me da mucho y luego pues la puedo utilizar para cuando nazca la bebé como es tan suave pues llenársela de agua calientita y metérsela en la cunita o en la minicuna ya que nace en enero pues para calentarle la sabanita y eso también la puedo utilizar porque es preciosa y es súper 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 achuchable como de bebé gustosísima luego que más me he comprado me he cogido este pijama en este rosa precioso todo tiene más o menos el mismo rosa me he cogido la talla M y sale en 12 euros el conjuntito ahí podéis ver la forma que tiene con yo sobre todo le miro que tenga empuñadura en los pies para que no se te suba para arriba el pantalón y pues queda un rosa muy bonito y me he cogido la talla M porque yo siempre me los cojo no conjuntos sino sueltos para cogerme de la parte de abajo una talla S y de la de arriba a lo mejor un poquito más o así pero me lo he cogido en conjunto porque como tengo ahora mi barriguita gorda gorda pues para que me sirviese bien la camiseta y no me quede apretada pues he preferido una talla grande aunque luego cuando dé a luz pues ya me quede grande o yo no sé pero me he cogido una tallita más por el tema de la barriga ¿vale? luego ¿qué más me he cogido? me he cogido estas zapatillas de esta en casa que son súper bonitas es un tejido como por aquí de terciopelo como de de jersey y lleva todo esto de pelito por dentro son entradas de pelito lo que me gusta es que la suela es de de goma dura que no son de esas que andas dos veces y se te quedan así de plana y vas andando por el suelo sino que son gorditas me he cogido yo tengo la M pero me he cogido a cosa hecha la talla L porque estas son las que me voy a llevar salen a 6 euros aquí lo podéis ver son las que me voy a llevar en la bolsita para el hospital y cuando da a luz los pies no sé por qué pero no te caben ni en unas chanclas yo me acuerdo que con mi otra niña me llevé unas chanclitas de una zapatilla de woman secret esto compañero con la bolsa compañera y el pie no me entraba en la chancla o sea no me entraba en la zapatilla me tuvo que dejar el bombón unas chanclas de playa de él grandísimas para que pudiese andar por el hospital porque no me entraban los pies no me entraban y me acuerdo que mi prima estaba embarazada conmigo y ella te iba a luz un mes antes y lo mismo iba muy mona ella con su bolso con sus zapatillicas con todo y luego las zapatillas tampoco porque tenía los pies así de inflado y la madre tuvo que bajar corriendo a una tienda debajo del hospital a comprar unas zapatillas porque no nos entraban los pies en la zapatilla está en casa por eso me he echado un numerito más para que pues para que el pie me entre bien por mucho que se me inflame o se me hinche pues para que pueda y que me entren así que he cogido una tallita más y en blanquito que me parece que combina con cualquier pijama o con cualquier batita que me lleve al hospital y ese va ahí directamente al bolso del hospital luego le he cogido a Jimena este pijama precioso de Disney de la mini es talla 5 o 6 años y este ha costado ahí lo podéis ver 10 euritos creo que enfoca 10 euros y lo que me gusta de este pijama es que no es excesivamente gordo es como de terciopelo porque los pijamas super super gordos a mi niña le agobian y me dice que se los quite que se los quite porque le agobia entonces este es un terciopelo muy suavito muy suavito para estar super cómoda pero que no sea agobiante y me gusta mucho todo de la mini preciosísimo y está bien de precio luego más cositas que cogí de la mini para mi niña porque es que no me pude resistir lo vi allí colgado y digo madre del amor hermoso esto me lo llevo yo soy la tonta de las pinzas tiene moños tiene pinzas como para poner una tienda tengo moños y pinzas pero es que veo esta preciosidad allí colgada en oro rosa con lo que a mi me gusta el oro rosa por 3 euros lleva esta pinza en dorado con la cara de nacarada rosa esta que pone mini con perlas rosas y esta estrellita con brillantitos o sea es que no puede ser más puro amor y me lo tuve que traer para su colección de es que esto me lo pondría hasta yo para su colección de pinzitas por 3 euros se lo he echado a Jimena más cositas que me salen por aquí estos calcetincitos que son la talla 23-26 para mi Jimena también a 3,50 y son de Lilo y Stitch trae esa rosita este de rayitas que también trae ahí el Lilo y luego trae este en turquesa que también trae por ahí la cara de Lilo y Stitch que me parece puro amor y son más altitos porque ella suele tener estos billeros pero los quería más altitos para que los días de frío frío que va con las botas de invierno pues le cubra bien bastante la pierna y estos me han gustado mucho y por 3,50 estaba genial estaba de la mini estaba de Frozen y estaban estos de Lilo y Stitch pero los colores me han gustado más estos que ninguno así que me he traído estos luego siguiendo para mi Jimena le he visto esta camiseta que había muy poquita de navidad motivo navideño de su talla ha costado tan solo 3 euros y me parece muy mona pues para llevarla le voy a quitar la pegatina aunque veáis bien el dibujo para llevarla todo el mes de diciembre pues puestecita así con sus vaquerillos con sus totos rojos me parece muy mona y por 3 euros pues tiene su camiseta navideña que yo todos los años desde que era un bebé todos los años le he cogido una de estas así baratitas para ponérsela en navidad porque aunque solo se la ponga esos 15 billitas de navidad pues te ha costado 3 euros y ya está y no pasa nada luego dije que no le iba a comprar zapatos a la bebé pero es que mirad que bota más bonita y más super calentita o sea mirad que cosa más gustosa todo esto es de pelo por dentro es de pelo y por aquí es de como de si fuese un jersey tejido la suela ya veis que es que esto y nada es nada o sea esto es para que lleve el pie calentito pero super gustoso y se lo cogí 3-6 meses había una talla menos pero me parecía demasiado demasiado ya pequeño y costaron 6 euros pero el rosita empolvado es pues eso es una monada así que esto se lo cogí a la bebé que me parece puro amor puro amor y para terminar esta bolsa esta bolsa tan grande pues cogí este estuchito que siempre lo tenéis en la zona de maquillaje y eso es para para irte de viaje y sale a 1,50 euro ahí lo podéis ver y yo no es que me vaya a ir de viaje como ya os he dicho que ni la bolsa era para el gimnasio ni esto es para irme a las Bahamas de vacaciones no esto es cuando vaya al hospital a dar a luz y trae un botecito de cada pues para llevarte la cremita lo que necesites justo pequeñito y echarlo en la bolsa del hospital pues también lo he comprado para eso que más adelante cuando la tenga preparada y lista pues os lo grabaré y os lo haré enseñándoros que es lo que llevo yo en mi bolsa para dar a luz y os voy a enseñar la segunda bolsita de Primark que tiene cosas chulísimas chulísimas no digo más por aquí me salen estos calcetincitos que estos si son para mi son super monos podrían ser para mi niña pero son para mi salen a 3,50 y trae tres pares del 37 al 42 uno es este con ese oro rosa precioso de mini el otro es este con las caritas de mini en oro rosa que también es muy bonito y el otro es se ve por aquí este de aquí en tonos grises con los corazones o sea con las caritas también en oro rosa que me parece puro amor y por 3,50 no me quería quedar yo con las ganas de también yo soy un poco niña también y no quiero quedar las ganas de los calcetincitos luego me cogí esta diadema que le tengo aquí ya la etiqueta casi caía salía a 3 euros y me encanta porque es una diadema de negra normal pero trae esta moña aquí arriba y cuando te la pones literalmente bueno ha costado 3 euros ya lo podéis ver ahí está la etiqueta se la voy a quitar y cuando te la pones me parece muy mona porque te caen por aquí los totitos pero es que asemejar a como una moña típica de moña de mini me faltan las orejillas de mini pero es que me encanta me parece que da un rollo súper tierno y me gusta muchísimo me la voy a dejar ahí puesta así que me encantó y una de las cosas que fui exactamente a comprar a primar son las pestañas individuales que me encantan me encantan no cojo ni las más largas ni las más cortas cojo las intermedias y de esto ahora van a salir más paquetes pero creo que he hecho 2 o 3 paquetes estas de aquí salen a 1,50€ que me parecen súper económicas y aquí como podéis ver ya he gastado 6 que son las que llevo hoy puestas pestañazos que yo solo me pongo 2 al final de 2 o 3 al final de mi pestaña solo le pongo la puntita no me pongo en todo el ojo solo la punta y ya te hace el ojo como más grande y más bonito tardo en ponérmela 2 minutos y en quitarlas también es muy fácil que ni te estropea la tuya ni nada y he estado probando que ya lo he probado porque me la he puesto hoy este pegamento duo sale a 6€ lo tenéis en blanco y lo tenéis este que es negro y es buenísimo porque es de pincel entonces tú mojas el pincel que es el pegamentito y tienes como muchísima más precisión en darle a la pestaña sobre todo a las que son individuales y ya te la pones y pega no sé cuánto dice que os lo voy a decir ahora mismo para no engañaros que seca dice aplique el adhesivo aplique una delgada línea de adhesivo a lo largo de la banda de las pestañas y espere 30 segundos para que seque yo creo que ni 30 segundos yo conto así 1, 2, 3 hasta 10 lento pegadísima así que está genial lo he probado hoy y súper recomendable y sale a 6€ este creo que eso lo tenía ahí en blanco pero yo siempre lo cojo negro porque así como yo siempre me hago el delineado pues me gusta el negro y las pestañitas esto es un recomendable que siempre 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 vuelvo a comprar de prima y siempre lo recomiendo pero es que siempre lo compro luego en la zona de pues eso de tocado y eso vi este pañuelito que el color no puede ser más veraniego y más precioso me encanta y valía 3€ estaba en etiqueta roja a 1€ así que por 1€ no se iba a quedar allí es un coral súper bonito que en verano es tan morena y te pones tus labios en un tono coralito y te haces la la colita aquí arriba y te lo pones así colgando que a mí me encantan o una cola alta con el con el pañuelito colgando me encanta esto se lo engancho yo a los bolsos en el cuello casi no me pongo pero en la muñeca adornando o enganchadito en el bolso y en el pelo me gusta muchísimo 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 y es que te da un aire a la cara este tono coral que me gusta mucho y por 1€ había mogollón se ve que le había sobrado que no lo habían vendido este color y había un montón porque es un color como más veraniego y me lo traigo por 1€ ya ves no lo iba a dejar allí y luego le cogí a mi niña chorretaíta tiza gorda sale lo que es el cubito en 2€ y trae 20 tizas pero es que son grandísimas para pintar para pintar en la acera de la calle nos vamos a un escampado a las calles estas que están abandonaditas o en el parque porque esto no pasa nada los niños pintan en la calle y como luego pasan con las máquinas estas limpiando no pasa esto no deja residuos ni es nada tóxico ni nada es tiza normal y corriente y estaba que le encantaba había el otro día a los niños en el parque pintando y ella quería y por 2€ mirar el pedazo de cestita de tiza y ella cuando se lo dé va a alucinar luego cogí estas tonterías estos son como cosas random que me van saliendo de la bolsa y esta figurita la tenía en casi todos los muñequitos de Disney mirar el no sé como se llama ahora mismo el de monstruo S.A estaba también el verde el chiquitillo el verde pero este cogí el azul y de 3€ estaba rebajadito a 2€ y es para lo quiero para hacerle el regalo a mi sobrino de navidad que le voy a poner aquí unas cositas y entonces necesitaba una pinzita para cogerlo y se lo cogió pues para él para hacerle el regalo de navidad lo necesitaba a ver que más cosas salen ¿veis? sale otro otro más de pestañas ya aproveché y me traje 3 porque la gasto mucho la uso mucho y la gasto mucho le cogí esta pasta de dientes para niños a mi Jimena sale a 1,50€ y es de fresa y es pues especial para niños con sabor fresa y luego me cogí este también que estaba en línea de caja que esto lo vi ya cuando iba a pagar y es un cepillo de dientes de viaje y plegable y la pasta de dientes que este también lo voy a dejar con las cositas del hospital para llevármelo cuando vaya a dar a luz porque no sé si nos dejarán una noche nos dejarán 24 horas nos dejarán 2 días con esto del COVID te echarán rápido a tu casa pero como no sé cómo va a ser el parto con Jimena se complicó la cosa y estuve 4 días largo en el hospital que se me hicieron eternos pues tienes que llevar un montón de cosas de higiene pues para estar allí los 2, 3 días 4 lo que te toque estar y por último esto es puro amor la joya de la corona lo he dejado para el final tenéis un montón de regalitos próximamente haré un vídeo de pues regalos o ideas de regalos para navidad y es esta tacita de aquí que me parece puro amor mirad la cajita en marrón sale a 6 euros aquí pone la etiqueta de y para con el pompón es que está súper bien cuidado los detalles esto creo que lleva café no, no chocolate para hacer chocolate y la taza de reino es preciosa la tenéis también por deciroslo de papá noel y de muñeco de nieve creo pero a mí la que me enamoró fue la de renito así que para cualquier regalo amigo invisible cualquier cosita está súper súper bonito es de cerámica y es preciosa preciosísima así que ya está chicas no sé si se ha hecho corto largo el vídeo pero me noto acelerar voy a ir a tomarme un vaso de agua porque no vea hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si os gusta este tipo de vídeos de comprita de primar déjame de ahí tú arriba próximamente he ido a grabaros la zona de regalitos baratitos de primar y la zona navideña porque han puesto bastantes más cosas de navidad así os lo acerco a vuestras casas para que veáis lo que hay si no te quieres perder todos esos vídeos de primar todos los vídeos de haul de sheen de ropita de maquillaje de todo lo que se viene por adelante quédate en el canal suscríbete que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo dale a like a este vídeo si te ha gustado y no te olvides de activar la campanita si quieres que yo te avise cada vez que suba nuevo vídeo que nos vemos muy prontito muy prontito que os quiero muchísimo un besito y cuidaros chao 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 ¡Suscríbete!